Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. En el vídeo de hoy os voy a contar cuáles son las tres mejores aplicaciones que tenemos tanto en Android como en iOS para poder planificar y diseñar nuestras rutas. Además de estas aplicaciones vamos a poder descargar archivos GPX que podremos cargar fácilmente en nuestros dispositivos de Polar, Shunto, Garmin, Coros o en nuestro Apple Watch y así poder seguir nuestros entrenamientos con aplicaciones como por ejemplo Work Outdoors de la que os hablé en este canal de YouTube y de la que tenéis en enlace justo aquí arriba. Pero antes de nada me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón. Así que no me enrollo más y empezamos con la primera aplicación. Las primeras aplicaciones que vamos a ver es Comoot. Es una aplicación que cada vez es más popular y está más extendida en nuestro país por lo que eso hace que cada vez tengamos más rutas disponibles de otros usuarios para poder seguir. Pero a día de hoy hay que decir que por lo menos en mi zona es bastante escaso la cantidad de rutas que podemos encontrar. Aún así tiene un planificador que está muy muy bien y es más ellos dicen que su planificador es el mejor que existe en el mercado y el más sencillo. Aunque yo esto es algo que discrepo porque creo que hay aplicaciones como las que vamos a ver a continuación que es más fácil editar rutas con ellas. Para planificar una ruta tan solo tenemos que entrar en Comoot. Abrimos la aplicación, esperamos a que cargue y iríamos a planificar. Una vez en planificar ya vemos el mapa de Europa, nos acercaríamos a la zona en la que quisiéramos planificar nuestra ruta y para empezar a hacerlo tan solo tenemos que elegir un punto de partida y mantener pulsado. Entonces ya aquí nos indica que si queremos empezar o terminar. Le daríamos a empezar y este sería nuestro punto de partida. Para añadir puntos iremos manteniendo pulsado sobre el mapa y nos irá añadiendo los puntos. El problema de esta aplicación se da cuando llegamos a un sitio donde ya hemos pasado o ya pasa parte del recorrido que hemos planificado y es que cuando llegamos a estos puntos si le damos a incluirlo en el itinerario no se va a hacer cosas raras como ves aquí que es incorporarlo a la línea ya hecha. Entonces si quisiéramos que ese punto fuera el siguiente al anterior que hemos dibujado lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Eliminamos el punto que acabamos de crear y cuando mantengamos pulsado para que nos volviera al anterior tendremos que darle a más opciones y establecer como nuevo destino. De esta forma nos mantiene el trazado que nosotros queremos de forma adecuada. Y así si quisiéramos volver hacia meta tendremos que seguir haciendo lo mismo todo el rato dándole a más opciones y establecer como nuevo destino. Además si le damos a los tres puntitos que veis aquí arriba nos deja personalizar esta ruta eligiendo el deporte, eligiendo nuestra forma física y si es un recorrido solamente de ida. Yo normalmente las rutas que planifico con esta aplicación lo hago con la opción de solo ida porque si eliges la de ida y vuelta normalmente él te hace una autorruta que te lleva al mismo punto de partida pero suelo utilizar mucho recorridos por carretera y como en mi caso yo quiero que sea una ruta por montaña en la que se minimice la cantidad de tiempo que pasamos por el asfalto prefiero hacerlo en la de solo ida e ir eligiendo yo uno a uno los puntos por los que el recorrido vaya a pasar. Entonces para terminar la ruta ya que hemos elegido la opción de solo ida mantendremos pulsado en el último punto al que queremos ir, le daremos a más opciones, establecer como nuevo destino y ya estaría. Si queremos guardar esta ruta para hacerla en un futuro tendremos que darle a guardar, le pondremos un nombre, en este caso como era el monte Hyskivel escribiremos aquí Hyskivel, le damos a guardar y ya estaría. Lo bueno que tiene Comut frente a otras aplicaciones es que es una aplicación que está muy bien desarrollada, es muy bonita estéticamente y nos da muchísima información. Por un lado como podéis ver nos estima el tiempo que va a tardar en la ruta para el deporte que hemos elegido que en mi caso era el de correr. Como veis tardaríamos 25 minutos, nos indica la distancia que son 3,17 km, el desnivel acumulado tanto positivo como negativo que son 140 positivos y 140 negativos. Si vamos a la ficha técnica nos marca el perfil de elevación y si bajamos un poquito más abajo podemos ver los tipos de sendero por los que vamos a ir. En este caso nos indica que vamos a recorrer zonas de sendero, zonas de senda y zonas de calle. Esto yo creo que es una información que es muy importante y muy útil para todos aquellos que nos gustan movernos por la montaña o que queremos planificar y saber elegir adecuadamente que calzado vamos a utilizar. Una vez hemos creado la ruta ya podríamos utilizarla con la propia aplicación de Comut para seguirla y hacer así la ruta que hemos planificado o tendríamos también la opción de descargarla en GPX. Para eso solamente tenemos que pinchar en los tres puntitos que tenemos arriba a la derecha y le daríamos a exportar archivo GPX y con esto ya elegíamos el destino donde queríamos guardarlo y podríamos cargarlo en nuestro reloj. Como podemos ver los mapas que utilizamos en Comut son unos mapas propios que están muy bien ya que dan muchísima información porque tienen cartografiados todos los senderos pero lo que he hecho en falta es que no muestra de una forma jerárquica la categoría de ese sendero cosa que sí hacen otras aplicaciones. Además tenemos que tener en cuenta que si vamos a utilizar Comut en la versión gratuita solamente podremos descargar una región en mi caso yo descargué la región del pez vasco y si quisiera tener el resto de mapas del mundo tendría que pagar actualmente 19,90 porque está en promoción ya que normalmente su precio suele ser de 29,90. Además hay que decir que esta aplicación en su versión gratuita tan solo nos deja planificarlas, seguir las rutas con el móvil si tenemos conexión a internet y descargar los archivos GPX. Si quisiéramos utilizar la versión offline tendríamos que suscribirnos a la aplicación y de esta forma ya podríamos descargar tanto el mapa como el track y seguirlo con el móvil en zonas donde no tuviéramos cobertura. Además esto nos habilita unos mapas especiales que tiene Comut que son en función del deporte de forma que ellos nos enseñen cuáles son los senderos más adecuados para practicar el deporte que nosotros queremos. Una característica que la diferencia a Comut del resto en su versión premium es que nos permite crear rutas de varias etapas o varios días teniendo en cuenta el lugar donde vamos a hacer noche. La segunda aplicación que vamos a ver es Outdoor Active, una aplicación que a mi personalmente me gusta más porque creo que sus mapas son mejores, más detallados y que además es más fácil editar las rutas que queremos planificar. Para crear una nueva ruta tan solo tenemos que hacer lo siguiente, abriremos la aplicación y una vez que estamos dentro de la aplicación pincharemos en el icono que tenemos arriba a la derecha que nos mete dentro del editor. En el editor podemos elegir el tipo de deporte que vamos a practicar, en mi caso he elegido Telerrán y para empezar una ruta tan solo tenemos que ir a punto de partida, mantener pulsado, ya nos lo marca como punto A. Y luego iremos pinchando por el mapa por aquellos sitios por donde queremos pasar. Si os fijáis arriba a la derecha en función del deporte que hemos escogido nos indica el tiempo que vamos a tardar, la distancia que llevamos y el desnivel que llevamos por el momento. Para ir siguiendo con la ruta pues vamos manteniendo pulsado y así hasta que completemos la ruta que a nosotros nos apetece hacer en esta salida. A diferencia de lo que ocurre en Komoot, aquí cuando pinchamos encima de la línea que ya hemos trazado nos da tres opciones y por ejemplo si nosotros queremos volver por el mismo camino que hemos ido, tan solo tendremos que elegir ruta a este punto. Luego iremos al punto de partida, pincharemos en un punto al lado y ya estaría, ya tendríamos la ruta creada. Entonces ahora lo que haremos será guardarla, para eso le damos a guardar plan y le daríamos a crear ruta. Una vez hemos creado la ruta le podremos añadir bien fotos, un resumen y podremos hacerla pública por si queremos que otra gente que utilice esta aplicación la pueda descargar, utilizar y seguir. Le daríamos a guardar y ya tendríamos lista para usar. Como en el caso anterior si queremos descargar una ruta que hemos creado en gpx también podemos hacerlo, para eso iremos a mi página, elegiremos las rutas, escogemos la ruta que hemos creado, le daremos a los puntitos de abajo a la derecha y le daremos a exportar gpx. Elegiremos el lugar donde lo guardamos y ya lo podremos cargar en nuestro dispositivo. A nivel de mapas creo que esta aplicación es más completa porque si jerarquiza los caminos y senderos en función de su tipología. Algo que creo que es muy útil a la hora de planificar una ruta porque solamente con un simple vistazo y viendo el tipo de trazado podremos saber si vamos a encontrarnos una senda más estrecha, más ancha o un mejor o peor camino en nuestro recorrido. Además lo bueno que tiene esta aplicación es que en su versión gratuita podemos utilizar los mapas de todo el mundo sin tener que pasar por caja ni pagar ni un duro por utilizarlos. Eso sí, si queremos utilizar mapas como los de IGN o mapas cartográficos de mayor calidad sí tendremos que pagar y para ello existe la suscripción mensual que nos permite acceder a todos estos mapas y que también nos permite descargarlos y utilizarlos de forma offline cuando seguimos una ruta con la aplicación. La otra aplicación que vamos a ver es Gaia GPS, es seguramente la aplicación más sencilla de las tres que vamos a ver pero es la que tiene mejores mapas. Para trazar una ruta con Gaia GPS tan solo tenemos que abrir la aplicación y una vez estamos a la aplicación le daremos al más, crear el camino. Entonces cogemos el primer punto que nos ha creado, lo arrastramos al punto que queremos de partida y para ir añadiendo puntos pues vamos manteniendo pulsado encima del mapa y como veis automáticamente nos crea una ruta que se adapta a los distintos caminos que tiene el mapa. Seguiremos dando la vuelta y como veis en este caso si pinchamos encima de la ruta automáticamente nos crea una nueva punto siguiendo el trazado que estamos marcando sobre el trazado anterior. Para llegar ya a nuestro destino final pues mantenemos pulsado y automáticamente se adapta y nos crea un punto. Si quisiéramos eliminar ese punto sería tan fácil como darle al lápiz y aquí tendríamos eliminar el punto de la ruta. A continuación lo que tenemos que hacer es guardar la ruta, le daríamos a guardar, le ponemos el nombre que le queremos dar a esta ruta que en este caso voy a poner HighScribe y listo. Con esto ya tendríamos nuestra ruta creada. Una vez hemos dibujado la ruta ya nos aparece serigrafiada sobre el mapa. Si queremos poder descargar el archivo para utilizarlo en cualquier dispositivo, por ejemplo en un Apple Watch, tendríamos que ir a la carpeta guardado y aquí pincharíamos sobre la ruta. Una vez pinchamos sobre la ruta, si queremos descargarla le daremos a los tres puntitos de más y escogeremos la opción exportar. Y aquí nos deja exportar el archivo tanto en gpx como en kml, escogeríamos gpx, guardaríamos en el lugar que más nos interesará del teléfono y ahora podríamos cargar a ese dispositivo que utilicemos para seguir rutas. En este caso como veis nos da muchísima menos información que las dos aplicaciones anteriores, pero creo que esto lo compensa por la calidad de sus mapas. Esta aplicación no nos indica ni el tiempo estimado que vamos a cerrar ni los tipos de sendero por los que vamos a correr. Si os fijáis bien, en este mapa nos aparece muchísima más información que los anteriores y los caminos están mucho mejor jerarquizados que en cualquiera de las dos otras opciones. También nos indica dónde están las fuentes, algo que es muy útil a la hora de poder planificar una ruta, tanto en el monte como en las localidades. Tiene esos detalles que hacen que este mapa esté un poco por encima de cualquiera de los otros dos. Al igual que ocurre con las otras dos aplicaciones, en Gaia GPS también existe una función Premium. En esta función Premium podremos descargar tanto los trazados como los mapas para seguirlos en nuestras rutas de forma offline con nuestro dispositivo móvil y también podremos acceder a una gran base cartográfica que es exclusiva para usuarios Premium y que hay que decir que está muy muy bien, es muy completa porque cuenta con los mejores mapas que podemos encontrar en el mercado. Así que nada, no me rollo más, os invito a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube haciendo clic en el botón que estáis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón y nos vemos en próximos vídeos. ¡Agur!